¿Sabías que muchos inversionistas calificados pierden oportunidades valiosas en el mercado inmobiliario por no saber negociar? Por eso hoy te traigo pasos para una negociación exitosa y los errores comunes que debes evitar. Así que quédate y te cuento. Al negociar la compra de una propiedad como inversión, especialmente al hacerlo en efectivo o en cash, es esencial adoptar una estrategia metódica de una actitud profesional para maximizar tus beneficios y minimizar los riesgos. Aquí te detallo tanto los pasos como para una negociación exitosa, como todos esos errores que no debes cometer. Número 1 sería la investigación previa. Conoce el mercado y la propiedad a fondo. Analiza los comparativos, la demanda de alquileres en la zona y el estado de la propiedad. Esto te da una base sólida para tu oferta. Número 2 la posición de efectivo. Destaca el beneficio de una compra en efectivo al vendedor. Las ofertas en efectivo suelen ser más atractivas porque pueden cerrar la transacción mucho más rápido y sin contingencias del financiamiento. Número 3 el inicio bajo pero razonable. Comienza con una oferta más baja de lo que estás dispuesto a pagar, pero asegúrate de que sea razonable para no desanimar al vendedor. Número 4 mantén la flexibilidad. Estar dispuesto a negociar términos más allá del precio, como la fecha de cierre o incluir y excluir reparaciones, puede hacer que tu oferta sea mucho más atractiva. Número 5 la comunicación clara. Mantén tus comunicaciones con el vendedor o su agente claras y profesionales. Explica tus razones de manera concisa y comprende sus motivaciones. Número 6 la preparación para cerrar. Ten todo listo para avanzar rápidamente una vez aceptada la oferta. La capacidad de cerrar rápidamente es una de tus mayores ventajas. Número 7 la consultoría profesional. Considera la posibilidad de trabajar con un agente inmobiliario o un abogado especializado en bienes raíces que te pueda dar asesoramiento específico y ayudarte a negociar. Sobre todo a entender el mercado inmobiliario. Número 1 mostrar demasiado entusiasmo. Mantén un enfoque neutral y profesional. Deja que tu agente se encargue. Mostrar demasiado interés puede debilitar tu posición de negociación. Es importante tener a alguien neutral. Número 2 ignorar las necesidades del vendedor. Comprender y abordar las necesidades del vendedor puede facilitar un acuerdo más favorable para ambas partes. Número 3 la falta de flexibilidad. Ser demasiado rígido en tus demandas puede hacer que pierdas una buena oportunidad de inversión. La negociación es un arte. Número 4 el saltarse a la inspección. Incluso si la compra es en efectivo y estás buscando una rápida conclusión, una inspección puede revelar problemas que afectarán tu inversión. Número 5 el negociar sin formación. Entrar en una negociación sin realizar una investigación exhaustiva te pone en desventaja. Número 6 las ofertas irrealmente bajas. Mientras que comenzar bajo es una estrategia, las ofertas que son demasiado bajas pueden ser contraproducentes y cerrar la puerta a futuras negociaciones. Nunca quieres entrar como el último. Número 7 el olvidar los costos de cierre y reparaciones. Asegúrate de tener una cuenta, todos los costos asociados con la compra y el mantenimiento de la propiedad en tu plan financiero. Al evitar estos errores y seguir una estrategia enfocada, aumentarás significativamente tus posibilidades de éxito en la inversión inmobiliaria. Recordar que la negociación es tanto un arte como una ciencia que ayudará a desarrollar la flexibilidad y la intuición necesaria para cerrar acuerdos provechosos. Hoy quise traerte un tema muy importante para concretar cualquier transacción, cualquier aventura de bienes raíces. La negociación es un arte y no cualquiera está preparado. Cuando uno va a entrar a hablar con la siguiente parte, tienen que haber bases fundamentales. Ya de la actitud, el ir con humildad, el poder crear cercanía con la otra parte. Por más de que uno entre con efectivo en la mano, uno no puede entrar pisoteando a la otra parte. Uno tiene que tener ese respeto por la transacción. Y si uno está demasiado involucrado, que normalmente en el mercado de bienes raíces suele pasar porque es una inversión de 30 años o de décadas, deja que la tercera parte, que sería tu agente inmobiliario, se encargue, que te lleve en el camino. Y deja que esta persona lidere la comunicación. La comunicación es la base primordial. Y muchas veces, después de una transacción, se crean relaciones fuertes, amistades de por vida. Y esa hace la diferencia. Espero que este video te haya gustado. Así que compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios. Como siempre te dajo la guía inmobiliaria. Únete a mi comunidad. Si quieres consultoría de mi servicio, sobre todo en el área de Florida, ahí está mi celular en WhatsApp. Mándame un mensaje y te veo en el próximo video. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!